Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos, no importaba nada solo nuestro amor, pero llegó un tiempo en que todo cambió, y no preguntes que, la historia de esto lo empezó a cambiar, ya no teníamos mucho de lo que hablar, pero no quería que pase el final.